¡Yay! Quiero ser la primera en probar. Vamos a ver qué me toca. ¡Oh, es pepperoni! Seguro que le queda bien a la pizza. ¡Uy, qué genial! Y huele increíble. Lisa, ahora te toca a ti girar. Está bien. ¿Qué me tocará a mí? ¿Qué, cucarachas? ¡Qué asco! Pero después viene una deliciosas papas. ¡Ay, entiendo! Las papas no son para mí. ¡Ay, aquí están mis cucarachas! ¡Qué asco! No las agregaré a la pizza. ¿Entonces quieres girar la rueda del castigo? No, no quiero eso en absoluto. Mejor colocaré las cucarachas en la pizza. Incluso me están empezando a gustar. Una será suficiente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están en mi mano. ¡Qué asco! ¡Quítalas, quítalas! ¿Por qué te estás riendo? ¡Decora tu propia pizza! No es tan difícil para mí. Ahora vamos a cortar el pepperoni y ponerlo en toda la pizza. Ahora podemos enrollarlo todo y... ¡Oye, Lisa! ¡Mira qué increíble hot dog pizza me ha salido! ¡Mmm! ¡Es una delicia! ¡Ay, se ve tan apetitoso que también quiero probarlo! Samantha, ¿por qué haces que se vea tan rica? No puedo resistirme. La comeré. Creo que ya es suficiente. Ella ni siquiera lo notará. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Ay! ¡Oye, Lisa! ¿Qué has hecho? ¡Esta es mi pizza! ¡Yo no te la di! ¡Devuélvemela! ¡Oye! ¿Y mi pepperoni? ¿Qué? ¡Devuélveme eso, glotona! ¡Y ni siquiera mires mis delicias! ¡Come tu pizza con cucarachas! Bueno, está bien. Ahora probaremos. Bueno, amigos, todos a la pizza. Espero que no muerdan. ¡Oh! Estas cucarachas se comieron toda mi pizza. No pensé que fueran tan voraces. Bueno, está bien. Queda un pequeño trozo. Y justo no hay cucarachas en él. Creo que me lo comeré. Vamos a probar. La pizza tiene un sabor extraño. Nunca probé algo así antes. ¡Espera un momento! ¡Samanta! ¿Qué hago? ¡Tengo una cucaracha en la boca! ¡Qué asco! ¿Pero por qué te ríes? ¡Ay, Samantha! ¿Puedo girar la rueda primero? Ok. ¡Hurra! Ahora probemos. ¡Oh! ¡Gosanos! ¡No puedo soportar esto de nuevo! ¡Ay! ¡No son gosanos! ¡Es uva uva! ¡La pizza con uva uva debe ser deliciosa! ¡Mmm! ¡Qué rico! Oye, ¿puedo girar la rueda? ¡Genial! ¿Qué tendré? ¡Oh! ¡Gatos de pollo! ¡Qué asco! ¡Nunca las comí! ¡No quiero! ¡Son tan desagradables! ¡Seguro que no seré la primera! ¡Así que Lisa, tú primero! Bueno, no es difícil para mí. Ahora probemos la pizza con uva uva. Nunca probé esta combinación antes. Samantha, ¿por qué estás tan triste? Puedes mirar, pero no compartiré. Ahora pondremos todo el chicle. ¡Genial! ¡Hay tantos colores! ¿O resulta una pizza tan brillante? Y tengo una idea genial. Hice origami antes, así que ahora haré algo hermoso en mi pizza. Espera un poco más. ¡Listo! Tengo una pizza floral. ¡Se ve genial! Pero yo tengo patas de pollo. No se puede hacer nada divertido con ellas. Pero al menos puedo hacer una broma, Lisa. ¡Ey! ¡Mira! Estoy aquí. ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Quién me está tocando el pelo? ¡Oh, Samantha! ¿Qué pasa con tus manos? ¿Así que me estás haciendo una broma? Bueno, ya es hora de que comas la pizza con patas de pollo. ¿Son tan repugnantes? ¡Ah, bueno! Tendré que probar la pizza con patas de pollo. Todo en la vida tiene una primera vez. ¿Y si me gusta? ¡Oh! ¡Huele tan mal! No puedo imaginar poner estas patas en mi boca. No, solía correr esto por el suelo. ¡Qué asco! Lisa, no puedes entender esto. Mejor come tu pizza rápido antes de que me la coma toda. ¡Es tan fácil para mí! Ahora probaremos esta delicia. ¡Uy! ¡Está tan deliciosa! Samantha, qué lástima que no puedas probarlo. ¡Es tan bueno que no puedo parar! ¡Mmm! Ya me la comí todo. ¡Es genial! ¡Incluso puedo inflar un globo! ¡Mira qué grande! ¡Ah, sí! Ahora estallaremos el globo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estás lleno de chicle! ¿Y eso es tan gracioso? ¡Ah! Debería empezar a comerse unas patas de pollo. ¡Samanta, qué has hecho! ¡Estoy llena de chicle! ¡Ah! Y ahora lo limpiaré todo y te enseñaré una lección. ¿Crees que te lo has comido todo? Pero no es así. Debes girar la rueda de castigo. ¡Vamos, gira! ¡Ah! Espero que me toque algo agradable. Solo espero que no sea demasiado horrible. ¡Ah! ¿Y qué me ha tocado? ¿Nube de tormenta? No suena tan mal. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ey, eso duele! ¿Qué está cayendo sobre mí? ¡Oh, son las patas de pollo! ¡Qué asco! ¡Estoy cubierta de asquerosas patas de pollo! Desde ahora comeré todas las pizzas con cualquier relleno. No me gustó esto en absoluto. ¡Ahora giraré la rueda! ¡Ay, qué me tocará! ¡Guau! ¡Gomitas de ojos! ¡Qué genial! ¡Debo comer estas gomitas de ojos lo antes posible! ¡Son tan lindos! ¡Mire mi mano, Lisa! ¿Quieres reírte? ¡Bi, bi, bi! ¿Realmente se ve tan gracioso? No solo son divertidos, sino también muy sabrosos. ¡Ahora los probaré! ¡Oh, guau! ¡Están tan deliciosos! ¡Lisa, ni siquiera me mires así! ¡Mejor gírate y consigue tus propias golosinas! ¡Ahora veremos qué me toca a mí! ¡Quiero una golosina! ¡Ay, qué asco! ¡Tengo pequeños pulpos! ¡Con ellos la pizza seguramente será desagradable! ¡Se ven tan resbaladísos y asquerosos! Bueno, intentaré poner algunos en la pizza. ¡Incluso agarrarlos me da asco! ¡Y su olor es horrible! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Oh, huelen horrible! ¡Increíble! Mientras Lisa se retuerce de repugnancia por las pulpas, yo pondré en la pizza las lindas gomitas de ojo. Ahora pondremos un par de ellos para que la pizza no sea solo deliciosa, sino también hermosa. ¡Guau! ¡Se ve increíble! Necesito probar un trozo pronto. ¡Mmm, qué delicia! ¡Oh, también me encantaría probar la pizza de Samantha! Se ve tan apetitosa que no puedo dejar de mirar cómo la comen. ¡Samanta, casi te has comido toda la pizza sola! ¡Lisa, mira! ¡Me salió un tercer ojo! ¡Debo comerlo rápidamente! ¡Mmm, delicioso! Ya terminé. Y ahora te toca a ti. ¿O yo? Bueno, lo intentaré ahora. ¡Oh! Los pulpos definitivamente arruinan mi deliciosa pizza. ¡Uf! ¡Huelen tan mal! ¡No puedo comerlos! ¡Se sienten como de goma! ¡Imposible de masticar! ¡Ah, sí! ¿Te parece gracioso? Toma estos pulpos para ti. ¡Oh! ¡Qué pulpo tan horrible! ¡Está en mi boca! ¡Qué asco! ¡No quiero volver a comerlo nunca más! ¡Todo por tu culpa tuve que comer un pulpo! ¡Listo! ¡Prepárate! ¡Ahora te alimentaré con algo delicioso! ¡Aquí está tu pizza! ¡Cómatelo todo rápido! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡No me gusta nada! ¡No puedo comer esto! ¡Huele tan mal! Samantha, decidamos que sea el primero. Piedra, papel o tijera. ¡Genial! ¡Gané! ¡Giro primero y me toca papas fritas! ¡Genial! Y si giro un poco el volante, entonces Lisa tendrá que comer pizza con cucarachas. ¡Ella ya está acostumbrada a eso! ¡Samanta, qué has hecho! ¡Así no se puede! ¡Deberían tener papas fritas, no cucarachas! ¡Corrije eso! ¡Perfecto! ¡Eso es mucho mejor! ¡Wow! ¡Aquí están mis deliciosas papas fritas! ¡Qué genial! Ahora intentaremos ponerlas en mi pizza. Ni siquiera te daré un trozo. ¡Gira el volante tú! ¿Y qué me tocará a mí? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ajo! ¿Cómo voy a poner ajo en la pizza? ¿Por qué huele tan mal? ¡Uy! ¡Es el ajo de hondo! Tendré que ponerlo en la pizza. Voy a oler mal después de esto. Pero bueno, después de un desafío. Aunque saben, se me ocurrió una gran idea. ¿Puedo pelar rápidamente todos los dientes de ajo? Así es más fácil comerse los dientes. Y ahora... ¿Los limpio? Algo así. Y ahora pondremos todo en la pizza en forma de corazón. ¡Sólo mira lo lindo que queda! ¡Genial! Entonces puedo empezar a decorar mi pizza. Tengo papas fritas, así que haré una cara sonriente. ¡Mira qué carita tan linda quedó! ¡Bueno! ¡No está mal! Ahora te mostraré la belleza. Necesito más dientes de ajo. Lleno el corazón con ajo. Y así se ve mucho más bonito. Así es tan hermoso que ni siquiera quiero comerlo. Pero parece que debo. ¡Qué desperdicio! ¡Mi pizza huele horrible! Bueno, entonces elegimos tu castigo. ¿Qué quieres? ¡Nada! ¿Qué me tocará? ¡Oh, qué asco! Me tocó en la licuadora. ¿De verdad tengo que mezclar toda mi pizza de ajo en puré? Bueno, espero que sea más fácil comerla así que entera. Tengo que encender la licuadora. ¡Wow! ¡Incluso en la licuadora se ve asquerosa! ¿Y cómo voy a comerla? ¡Uf! Pizza de ajo en forma de batido. Esto es lo peor que he visto en mi vida. ¿Y cómo se supone que debo beber esto? ¡Wow! ¡Incluso con pajita! ¡Qué horror! Bueno, tengo que probarlo. O no pasará el desafío. ¡Oh, qué asco! Es tan horrible que mi estómago protesta por ese sabor. ¡Ew! No he bebido todo, pero disculpen. ¡Ew! ¡Qué horror! ¡Qué fuerte huele! Me siento un poco mareada. ¿Qué? ¡Lisa! ¡Despierta! ¡Perdió el conocimiento! ¡Qué horror! Debemos disfarcer todo este olor para que Lisa despierte. ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! Bueno, es hora de un bocadillo delicioso. ¡Qué rico! Hola, chicas. Tengo una sorpresa. En frente suyo hay unas tapas. Descubran qué les pusieron. ¿Quién empieza, Lisa? ¡Vamos! ¡Wow! Tengo un plato de fresas rojas. ¡Wow! Yo quiero también. ¿Y qué me pusieron a mí? Tengo una paleta deliciosa en un palillo. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? Asqueroso. Realmente tuviste suerte, Grace. Yo con mucho gusto me comeré mis fresas dulces. Empecemos con la primera. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Wow! Yo también quiero esa delicia. Voy a tomar una fresa. Antes que no lo vea. ¡Mmm! ¡Amo las fresas! ¡Ey! ¡Devuélveme fresa! Ahora mismo te... Quedaron las hojas. Pues cómetelas. Y yo disfrutaré de mis dulces fresas deliciosas y seguiré comiendo. ¡Mmm! Yo igual quiero esas fresas. Se las voy a quitar rápido, Lisa. Quizás ahora lo logre. De una me las voy a comer súper. ¡Oh! ¿Y esto qué es, Grace? ¿Tomaste todas mis fresas? ¡Ya vas a ver! ¡Come tu paleta con cucaracha! ¿A dónde crees que vas? Así está mucho mejor. ¡Ay! Está bien, está bien. Lo intentaré. ¡Mmm! Tiene un sabor interesante. ¡Me la comí todo! ¡Estuvo súper delicioso! ¡Uy! Espera. No me digas que de verdad me comé la cucaracha. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Qué fea y enorme! ¡Estuvo en mi lengua! ¡Ya nunca podré limpiarla! ¡La aplasta aquí! ¡Vete! ¡Cucaracha, bigotuda! ¡Vas a arrastrarte y no vas a asustarnos más! ¡Ay! ¡Parece que la aplasté! ¡Oh! ¡Rayas! ¡Mi Chang la ayuda! ¿Dónde está? ¿No está enfrente mío? ¿Bien? ¿Y si la cucaracha está encima mío? ¡Oh! ¡Parece que todo está limpio! ¡Greis! ¡Greis! ¡Parece que la cucaracha está en tu cabeza! ¡Qué! ¡No puede ser, mamita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quítala, Greis! ¡La salvaré! ¡Este tamaño definitivamente servirá! ¡Parece que la aplasté! ¡No! ¡Está todavía aquí! ¡Quítala! ¡Quítala! ¿Quién abrirá primero en esta ocasión? ¿Quizás Greis? ¿En serio? Entonces abre la tapa rápido. ¡Uh! ¡Obtuviste un retrete con dos chupetines! ¡Se ve genial! ¡Tú! Pero primero averiguamos qué le tocó a Lisa. ¡Vaya! A Lisa le tocaron unos ojos de gomita. ¡Qué genial! ¿Quién será el primero en degustar? ¡Yo voy primero! ¡Estos ojos de gomita son tan lindos! ¡Un helicóptero de ojos de gomitas vuela para golpear a Greis en la nariz! ¡Bum! ¡Bum! ¿Pero esto qué? ¡Sí es divertido! ¡Ahora lo probaremos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yo quiero más! ¡Me encantan las gomitas! ¡Quiero más ojos de mermelada! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Greis! ¡Solo mira! ¡Tengo ojitos por toda la cara como un monstruo! ¡Súper, Greis! ¡Ahora es tu turno! ¡Con gusto! ¡Ahora probaremos qué me tocó! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dos chupetas! ¡Me encantan! ¡Ahora vamos a probar! ¡Auch! ¡Vamos a robarle a Greis una de las chupetas para probarla! ¡Ni siquiera sabrá! ¡Bueno! ¡Eso es todo! ¡Me comí una chupeta! ¡Oye! ¿Dónde está la otra? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Vente la devuelvo! ¡Lisa! ¡Creo que te has confundido! ¡Toma ya! ¡No volverás a tomar más mis dulces! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Mmm! ¿Qué hay adentro? ¡Hay algún tipo de polvo aquí! ¡Definitivamente hay que probarlo! ¡Guau! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Ahora quiero probar la chupeta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Increíblemente! ¡El polvo es un poco ácido, pero sabroso! ¡Guau! ¡Lisa, deja de robar mis dulces! ¡No has tenido suficiente con los tuyos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uf! ¿Quieres polvo? ¡Entonces toma este polvo ácido! ¡Guau! ¿Cómo está? ¿Te gusta? ¡Delicioso! ¡No sé cómo te sientes, pero yo me estoy riendo muchísimo! ¡Lleva tu retrete! ¡Otra ronda de delicias! ¿Qué habrá debajo de las tapas esta vez? ¡Lisa, espera! ¡Greis quiere abrir primero! ¡Greis! ¡Estamos esperando que hay fanta! ¿Por qué no la pruebas de inmediato? ¡Por supuesto! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ach! ¡Eso duele! ¡Hasta me rompí la uña! ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a abrir esto? ¡Greis! ¡Pobre! ¡Tu amiga Lisa lo abrirá todo! ¡La próxima vez hazte la manicura más corta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vamos a probarlo un poquito! ¿Qué? ¡Devuelo a mi gaseosa! ¡No recibirás ni una gota! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Vamos a probarlo ahora! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡De todos modos probaré la gaseosa! ¡Se me ocurrió una brillante idea! ¡Meteré un largo sorbete en la lata y probaré! ¡Mmm! ¡Increíble! ¿Qué está pasando, Grace? ¡De nuevo estás comiendo mis golosinas! ¡Ahora voy a cerrarte el sorbete! ¿Qué te parece? ¡Te vi! ¡Fu! ¡Ni siquiera te atrevas a hacerlo de nuevo! ¡Déjame disfrutar de la deliciosa gaseosa! ¡Lo siento! ¡No necesito más la lata! ¡Ay! ¡Eso duele, Grace! ¡Cuidado hacia donde tiras las latas! ¡Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de mi tapa! ¿Y qué es esto? ¿Un botón rojo? ¡Bueno, vamos a presionarlo! ¡La sirena está sonando! ¡Hola, señor! ¿Qué vas a hacer? ¡Pareces amenazador! ¡¿Qué es esto?! ¡Mmm! ¿Un frasco extraño? ¿Qué es eso? ¿Seguro que se puede comer? ¡Déjame ver! ¡Se ve un poco extraño! ¡Oye, ¿qué crees que estás haciendo aquí, Liz? ¡Ayúdame! ¡Dile que deja de atarme con esta cinta! ¿Y esto para qué? Si a Grace le hicieron todo esto porque tocó algo, entonces, ¿qué me pasará cuando lo pruebe? ¡Me da miedo! ¡Bueno, vamos a la obra! ¡Probemos! ¡Guau! ¡Esto está delicioso! ¡Gracie, imagínate! ¡Estos dulces son tan deliciosos! ¡Quiero más! ¡Uy, algo se está volviendo ácido! ¡Se me está retrocediendo la cara! ¡Uy, Liz, a tu cara está toda arrugada! Bueno, déjame probar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Caramelos tóxicos? ¡Mmm! ¡Debería probarlos! ¡Uy, Dios mío! ¡Son tan ácidos! ¡Pero muy sabrosos! ¡Quiero más! ¡No puedo dejarte comerlos! ¿Dónde están mis golosinas? ¡Gracie, te las llevaste! ¡Devuélvemelas! ¿Te las comiste todas? ¡Son muy ácidas! ¡No deberías haber comido tantas! ¡Parece que Grace las va a escupir! ¡Tengo que defenderme! ¡Cuidado, Grace! Bueno, me siento mucho mejor ahora, pero no quiero más de esas golosinas. ¿Quién va a abrir la tapa esta vez? Se ha elegido a Grace. Entonces abre rápido. ¿Qué hay ahí? ¿Es una jeringa con jugo y un caramelo que explota? ¿Y qué hay debajo de la tapa de nuestra amiga Lisa? ¡Ábrela! ¡Uy, uy! Tienes unas papas fritas extremadamente picantes. Dicen que aquel que las pruebe lanzará fuego durante una semana. ¡Empecemos con Grace! ¡Claro que sí! ¡Con gusto! ¡Probemos el jugo de la jeringa! ¡Guau, está genial! ¡Probemos ahora el caramelo explosivo! ¡Guau, se ve tan genial! Lisa, quita tu nariz curiosa de aquí. Esta delicia es solo para mí, así que hay que probarla muy rápido. ¡Mmm, qué rico y delicioso! ¡Quiero más! ¡Explota tan genial! ¡Lisa, ayuda! ¡Explota muy fuerte! ¡Mi lengua está ardiendo! Quizás eso ya lo apagué. ¡Oh, excelente! Sí, ayudó. Y ahora es mi turno. Vaya, bueno, hay que probarlo. ¿Qué habrá adentro? ¡Madre mía! ¡Bota vapor! ¡Es tan picante! ¡Qué miedo, Grace! ¿Y se ve tan aterrador? Bueno, voy a lamerlo. ¡Madre mía! ¡Ay, qué picante! ¡Ya no quiero más, Grace! ¡Ni siquiera intentes convencerme! Bueno, lo comeré rápidamente. Tal vez ni lo note. ¡Ay, ay, ay! ¡Está todo ardiendo, Grace! ¡Dios! ¡Está todo picante! ¡Ya no puedo parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, 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 au! ¡Uy, lo siento, Grace! ¡El fuego se ha apagado! ¡Qué genial! Fue muy aterrador, pero al menos mi cabeza sigue en su lugar. ¡Grace, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí! ¡Me derribaste, Lisa! ¡Eres tan grande! ¡Lana, ¿qué te tocó a ti? ¡Mira qué deliciosas! ¡Son unos maravillosos palitos de azúcar! ¡En mi opinión, se ven increíbles! ¡Quiero comérmelos ya mismo! ¡Ni siquiera puedo imaginar lo deliciosas que serán tras sumergirlos en chocorata líquido! ¡Qué deliciosos! ¿Me dejarías probar? ¡Se ven realmente riquísimos! ¡Ni lo pienses! ¡Estos son mis palitos de azúcar! ¡Así que ni se te ocurra tocarlos! ¡Son solo míos! ¡Police! ¡Comparte, por favor! ¡Están increíbles! ¡Lili, ahora es tu turno! ¡También me tocó algo muy rico! ¿Algo rico? ¡Más bien, creo que tendrás que conformarte con patitas de polla! ¡Sí, qué mala suerte la mía! ¡Pero no pasa nada! ¡Estoy segura de que el chocolate los hará comestibles! ¡Bueno, vamos a probar! ¡Funcionó! ¡Están buenos! ¡No es gracioso! ¡Veremos si te ríes cuando te ataque con patitas de pollo! ¡Lana! ¡Bú! ¡Te atraparé con estas patitas! ¡No es divertido! ¡Puedes jugar todo lo que quieras, pero de todos modos tendrás que comértelas! ¡Así que sumérgelas en chocolate y disfruta del sabor! ¡Bueno, a mí me dan náuseas solo de verlas! ¡Sí! ¡Esto es muy desagradable! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo puedes tú comerlas! ¡Sí! ¡Por favor, tengan compasión de mí! ¡Esta vez quiero abrir yo primero! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Intentaré adivinar antes de abrir la tapa! ¡Adivinar es difícil! ¡No se entiende nada! ¿Cómo voy a saber qué hay adentro? ¡No! ¡Ya no puedo hacerlo! ¡Ábrelo ya! ¿Para qué perder el tiempo? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Huele terrible ese pescado! ¡No lo haré! ¿Y por qué no? ¡Tendrás que hacerlo! ¡Son las reglas! ¡Te estaré vigilando! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Pero algo me dice que en el chocolate salvará este pescado! Bueno, la esperanza es lo último que se pierda. ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! ¡Tanto el sabor como el olor son repulsivos! ¡Cuanto más rápido terminen los restos, mejor! ¡Ay, Dios! ¡Yo no podría hacerlo así! ¡Bravo! ¡Pues yo sí pude! ¡Vamos, rápido! ¡Abre esa tapa! ¡Ok! ¡Wow! ¡Son un montón de gomitas de sushi! ¡Comerlos va a ser todo un placer para mí! ¡Se ven deliciosos! Y sumergirlos en chocolate es como mojar los sushis normales en salsa de soya. ¡Qué coincidencia! ¡Lo más importante es que todo esto es increíblemente delicioso! ¡Uy, qué delicioso! ¡Yo también quiero! ¡Por favor, al menos déjame probar! No soy egoísta, así que prueba. Comeremos juntas y es mucho más divertido. ¡Uy, muchas gracias! ¡Qué rico! Amiga, nunca olvidaré tu generosidad. ¡Vamos! ¡Buen provecho a nosotras! ¡Mmm, delicioso! ¡Esta vez abriremos al mismo tiempo! ¡Parece que huele delicioso! ¡Exacto! ¡Tengo cordogs de queso! ¡Pero lo mío huele muy mal! ¡Es queso apestoso! ¡Oh, no! ¡Es realmente horrible! ¡Es tan asqueroso que ni siquiera el chocolate lo salva! ¡Qué asco! Bueno, pero lo haré esta vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Me siento mareada! ¡Qué asco! ¡Te ayudaré a detenerlo! ¡Gracias! ¡Sólo queda el eructo! ¡Disculpen! ¡Lily, es momento de que pruebes estas delicias! ¡Hurra! ¡Finalmente! Y por supuesto que el chocolate no dañará al cordog de queso. Creo que será aún más delicioso, lleno de chocolate. ¡Tanto que no podré separarme de estos cordogs tan deliciosos! ¡Riquísimo! ¡Alto! ¿Y dónde están los demás? ¡Debiste estar más atenta! ¡Aquí no eres la única con hambre! ¡Oh! ¡Cómo pudiste! ¡Son mis golosinas! ¡Ladrona! ¡Perdón! ¡Decidamos quién será el primero con pelea de pulgares! ¡Te venceré en un 2x3! ¡Como te lo dije! ¡Toma eso! ¡Y yo abriré primero la tapa! ¡Y otra delicia! ¡Esta vez una hamburguesa gigante! ¡Admito que nunca he probado agregar chocolate dentro de una hamburguesa! ¡Pero creo que será genial! ¡Que huele delicioso! ¡Es hora de averiguarlo! ¡Vamos a ver qué tal sabe con chocolate! ¡Vamos! ¡Y de verdad! ¡Me encanta! ¡Sabe muy delicioso! ¡Qué asco! ¡Admite que solo estás celosa porque seguramente te tocará alguna porquería! ¡No! ¡Tus alas todo! ¡Qué horror! ¡Está tan mal que hay allí! ¡Hay un pulpo! ¡Solo mira lo horrible que es! ¡Ni siquiera te atreverías a tocarlo! ¡Está todo baboso! ¡Qué asco! ¡El chocolate no mejorará el pulpo! ¡El pulpo arruinará el chocolate! ¡Aquí seguro que no ayudará nada! ¡Lo admito! ¡Esto es muy, muy aterrador! ¡Aterrador! ¡Ya está! ¡Basta! ¡Pero por qué me culpas! ¡Vamos, déjalo! ¡Ahora tendremos que limpiarnos! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Serás la primera! ¡Aunque no! ¡Seré la primera! ¡Oh, sí! ¡Tengo mucha suerte hoy! ¡Esta vez disfrutaré de un helado! ¡Aquí es donde el chocolate definitivamente no será de más! ¡Qué riquísimo! Y tú, Lana, eres la más envidiosa del mundo. Estoy segura de que bajo tu tapa habrá algo muy desagradable. Bueno, ábrelo. ¡Adivinaste! ¡Tengo brócoli! ¡Aunque hay que reconocer que se parece al helado! ¡Sólo que definitivamente no necesito chocolate! ¡Aunque! ¿Por qué no engañamos a Lili? Seguro que querrá otro helado con chocolate. Vamos a ponérselo al brócoli y así se parecerá más al helado. ¡Lili, mira! ¡Uy, Dios mío! ¡Cambiemos! ¡Quiero probar diferentes helados! ¡Qué fácil! Esto es... ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Esto es brócoli! ¿Cómo pudiste? ¡Devuelve mi delicioso helado! ¡No! ¡Ya no se puede! ¡Me lo comí todo! ¿Esto es tan justo? Pensé que yo tenía suerte hoy. ¡Y tú me engañaste! ¡Y tú me engañaste! ¡Y tú me engañaste!